Me llamo Emanuel Helio, soy socióloga, estudio las condiciones de vida y trabajo de obreros y obreras agrícolas. Empecé por una tesis doctoral que se titulaba Importar mujeres para exportar fresas en la cual estudiaba la movilización de madres marroquíes por el sector de los frutos rojos en Huelva. Desde que empecé a trabajar en este campo me interesó a la manera con la cual la asignación de estatutos migratorios a los y las extranjeros y extranjeras participa, fabrica una cautividad jurídica, una dependencia al empleador. El proyecto que llevo a cabo este año es la faceta española de una investigación colectiva sobre el desplazamiento de trabajadores de España a Francia a través de agencias de trabajo temporal. Más de 5.000 trabajadores suben a Francia cada año para embalar y recoger las frutas y verduras provenzales, muchas veces en condiciones de alojamiento y trabajo indignas. Muchos de ellos son extranjeros, de países tercios. Para ellos, teniendo papeles en España, es la única manera de tener acceso al mercado laboral europeo. Muchos de ellos y muchas de ellas son ecuatorianos y marroquíes. Para entender el desplazamiento de trabajadores y su condición en Provenza, es imprescindible tomar en cuenta las condiciones de origen. Las empresas de trabajo temporal que envían trabajadores están implantadas en Murcia y Almería, dos enclavos productivos intensivos. Almería está conocida para sumar de plástico. Para entender cómo se degradaron las condiciones de trabajo en el sector Provenzal, es imprescindible conocer las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores en Andalucía y particularmente en estas provincias. Ahora, estoy haciendo entrevistas con trabajadores y trabajadoras que conocí en Francia, pero que residen en España. Estoy haciendo entrevistas con sindicalistas e intentaré hacer entrevistas con agencias de trabajo temporal para entender esta cadena internacional de intermediación laboral que conecta dos enclavos productivos intensivos que caracterizan la agricultura mediterránea.